¿Y tú te piensas que en este evento de América y el mundo, con estas canas y esta experiencia, yo voy a tratar otro tema que no sea este? Porque esto tiene importancia con el mundo, esto lo coloca como un país importante, esto lo da reconocimiento, entonces vamos a tratar, nosotros perfecto, cometimos errores, se corrigen o no, o la gente, estamos aquí buscando que toda la ciudadanía aprenda a cómo corregir errores. Ortiz Bosch fue entrevistada previo al evento internacional América Abierta, que se realiza desde hoy hasta el 29 del mes en curso en el país y que promueve transparencia, integridad y la lucha contra la corrupción.